Aquiles Torres, buenas tardes ¿Qué funciones tienes en Puerta para estos momentos? Hola jovenistas, buenas tardes Bueno, en Puerta tenemos el mes de septiembre completo Vamos a realizar el 3 de septiembre la primera pelea Tenemos en la pelea estelar Va a pelear Arturo Zamora Contra Flavio Hernández, Ejubio Hernández En el salón Marre Plus Que está batiendo por un Fecar Vox Super Gallo del CNB Eso es en Ciudad Neza El próximo día 10 Se disputará el campeonato nacional Super Welter Entre Ulises Jiménez Contra, expectativamente Omar Vásquez En Cuadro Camorelos El día 17 Fernando El Pío Trejo Va a defender su campeonato Fecar Vox Super Pluma Contra Jorge Luis Rodríguez de Aguascalientes Y Anabel Ortiz va a reaparecer Tal vez con un campeonato internacional Contra Ana Fernández, una venezolana Eso es para el 17 en el Distrito Federal El 24 en el Distrito Federal también Javier Delemonio Martínez va a defender su campeonato Faja Nacional Con un rival por la ciudad El Churritos acaba de venir De una experiencia en Japón Las puntuaciones fueron disparejas No fueron como debieron ser Se pierde, pero muy apretado ¿Cuándo reaparece? Bueno, las puntuaciones En un punto de vista fueron muy apretadas Sí perdimos la pelea Pero por un margen muy poco Pero bueno Estamos viendo con sorpresa Promociones del pueblo Ver que reaparezca Tal vez el 24 de septiembre Aquiles ¿Cuántas puntuaciones más esperas realizar De aquí a fin de año? Pues tenemos cada mes un cadena 3 Que terrezca el año Y por ahí tenemos Otros 8 8 eventos pendientes Por lo menos otras 12 puntuaciones 12 puntuaciones Ok, Aquiles Muy amable, gracias A ver, gracias Gracias